El regidor Tirso Esquivel de Fuerza por México exhorta a revisar la plantilla laboral del Ayuntamiento de Puerto Morelos para mandar a volar a los más de 600 aviadores, así como la existencia de tres sindicatos para determinar cuál de estos los ampara. Señaló no estar en contra de los derechos laborales y la libertad del sindicalismo, pero estos no deben ser utilizados y creados al término de un gobierno por la mafia del poder político saliente para desestabilizar una administración y robarle la oportunidad a los puertomorilenses de trabajar en su municipio. Así lo expresó Tirso Esquivel con su calidad de regidor secretario de la Comisión del Trabajo y Prevención Social de Puerto Morelos, ante sus compañeros síndico municipal Alberto Arelle Sargent y la primera regidora Irma Ávila Méndez. Asimismo solicitó al secretario general del Ayuntamiento Jesús Espinoza Payán que por su conducta revise con el oficial mayor para que no se toleren estos actos de corrupción. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima.